Yo me llamo Mamma Mia I work all night, I work all day To pay the bills I have to pay And still it doesn't seem to be A single penny left for me That's too bad Oh, and the things I can do If I had a little money It's a rich man's world It's a rich man's world Pre-classificada, pero te diste cuenta que uno de los bailarines es nuestro Michael Jackson del año pasado Es caro, es caro la producción Oye, es que la gente, sí, sí, sí Pero a mí me gustaría invitar al escenario a nuestro director del musical Mamma Mia, Aaron Cebede ¡Qué casualidad! Y también a nuestro coreógrafo, Josie Jiménez, venga para acá Y le cedo el micrófono a nuestro director Bueno, es que yo aprovechando el programa, aquí se metió un gol Aquí, o sea que Cristina y nuestros bellos bailarines en realidad no vinieron a audicionar Sino que estamos en el Teatro Nacional por dos semanas y media Estaremos ahí hasta el primero de agosto Así que queremos invitar a todo el público a que nos vaya a ver en el Teatro Nacional con el musical Mamma Mia ¡Gracias!